En el mes de septiembre se conmemoró la inclusión y la discapacidad por medio de distintas actividades de sensibilización que promovían el respeto por la diferencia. Para clausurar el mes, se realizó un acto conmemorativo y cultural el 25 de septiembre, con el objetivo de visibilizar los distintos procesos artísticos que desarrollan los integrantes de la Casa de Inclusión Senderos de Esperanza. Compartiendo un rato agradable, ameno, buscando siempre que todos los que están en condición diferente a los demás pobladores de nuestro municipio se sientan partícipes de los procesos y de las acciones que se adelantan. Un hombre es uno solo, es muy dura la vida, dos juntos caminando avanzan mejor. ¡Grancito lindo! ¡Granca paloma entre flores! Las actividades que se desarrollaron durante el mes contaron con el apoyo de las distintas instituciones del municipio, como COO Granada, Creafam, Granada Siempre Nuestra, además de la administración municipal, con todos sus procesos de la Casa de la Cultura como la danza, la música, el canto y el teatro. Es muy importante y es muy grato asistir a todos estos eventos. En todos los trabajos que nosotros realizamos siempre fomentamos la inclusión, la participación de todas las personas independiente, la característica que tengan o las diferentes capacidades que cada uno tenga. Entonces, para nosotros es muy importante. Es empezar por estos espacios, a darles a ellos el valor que se merecen y a partir de estos espacios donde se visibiliza el proceso de ellos, es empezar también a trabajar para que desde todas las otras instituciones y desde toda la comunidad granadina puedan ser mayormente incluidos. Un mensaje que queremos compartir es que no hay mayor capacidad que dar amor y las personas con discapacidad son unas personas especializadas en desde su cariño, su inocencia y ternura transmitir una energía muy positiva. Qué bueno que todos nosotros pudiéramos vincularnos de corazón a corazón con ellos y que el respeto, la tolerancia y amabilidad sea lo que nos caracterice al tratar con la población con discapacidad de nuestro municipio. De esta manera se trabaja en pro de la inclusión social en el municipio, no solo desde las instituciones, sino también desde la comunidad en general, que evidencian el trabajo de estas personas en los distintos escenarios dispuestos para reconocer la población en condición de discapacidad. Gracias. Gracias.